Continúan las cinco bellezas candidatas a reina del carnaval internacional Mazatlán 2024, eclipse barroco, y bueno pues estamos a platicar con ellas acerca de la presentación que se llevó a cabo el viernes pasado, jueves pasado, perdón, en el Teatro Ángela Peralta, donde fue la presentación de las candidatas y también el nombre del carnaval. Así que vamos primero a ver, ahí estamos viendo las pantallas. ¿Se vieron muchachos? ¿Se vieron ustedes? Bueno, ustedes estaban en el escenario, ¿verdad? Bien nerviosas, ¿no? ¿Pero vieron el programa cuando se presentó? Ah, perfecto, eso me encanta. ¿Y el micrófono? ¿El micrófono dónde lo pusimos? No, aquí, aquí no tenemos el micrófono. A ver, muchachos, por ahí no está. Oigan, ahí está, ahí está. Irene tenía el micrófono. Ahí va, estamos viendo en este momento a... A mí. Ah, mira, aquí está. A Haza. Cuéntame en ese momento, Haza, ¿qué sentías de nervio o qué? Haza, Aspacia. Aspacia. Perdón, vamos a presentarlas, ¿cómo van? Sí. Ahí es, Irene. Irene, Irene. Estabas acomodadas. Sí, así es. Están acomodadas por... ¿Eres tú, Irene? Ay, sí. ¿Cómo que ay, sí? Te ves muy diferente. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Aquí estamos viendo a Georgina. Así es. Ojo, si se ve oscuro, es por parte del Instituto de Cultura. Sí, no es. Sí, no es. Nosotros nomás reproducimos lo que nos manda el Instituto de Cultura. Y Rubí. Y Rubí. Oye, ¿qué sienten? Digo, si alguna de ustedes puede compartir o cada una, ¿qué sienten al verse? ¿Lograron el objetivo o dijeron, ay, no, me falló, tuve que hacer este movimiento? ¿Se sentían cómodas? ¿Se sentían cómodas? Sí, yo me sentía completamente a gusto, súper cómoda. Como lo decía hace ratito, me sentía muy entusiasmada, con mucha adrenalina de ya querer salir y que ya todo el mundo me viera y me conociera, que supieran que yo era candidata. Y sí me sentía, pues, creo que se notó que disfruté bastante el estar ahí en el escenario. Fuiste la primera, mucho riesgo. Sí, a pesar de eso no me sentí para nada nerviosa. Qué bueno. Disfruté mucho estar ahí, el escuchar a la gente, todo, todo, todo disfruté bastante. ¿Y qué sentiste cuando dijeron, Hazaret Álvarez Díaz y de su máquina? Tengo que hacer ahí como que un énfasis, que dijeron mal mi nombre, pero no importa. A mí me lo dijeron, ya seré, con E, en lugar de con A. Y no saliste hasta que lo pronunciaron bien, ¿verdad? No, o sea, tenía que salir, tenía que salir, pero sí, sí me quedé como de que soy yo, soy yo, soy yo, era la primera. Oye, Aspasia, tú, este, te sentiste conforme, dijiste caminé perfecto, hice las cosas perfectas, saludé muy bien, me gustó el vestido, algo que se hayan sentido también incómodos. Sí, ahí está, me va a sabiar, pero aborrecí tu cabello, tu cabello, eres súper bonita y súper joven, y digo, sin ofender a las señoras, pero era como de muy señora eso. Bueno, es que lo hicimos así, porque como el vestido tenía mucho flor, dijimos, el pelo suelto no va a hacer lucir de que esta parte. Y una coleta lisa, ¿no? Sí. No, no, estamos derrubando. Oye, y el equipo así. Te veías hermosa, te veías hermosa, la verdad. Y el equipo así, mira estos. Oye, digo, te sentiste conforme con tu vestido, con tu peinado, tú te sentías perfecto. La verdad, sí me sentí muy segura, disfruté el momento al máximo, la caminada, todo, lo disfruté mucho. Al final de cuentas. El vestido era cómodo, podía caminarlo. ¿De quién es el vestido? Noé Soto. Noé Soto, excelente, no, así se veía muy bonito todo. Y aquí estamos viendo a Irene. Irene, que tú das el cambiazo, Irene, mira, ¿verdad? Eres otra, Irene. Es una de cara, como de novela, como de novela de Arruí. Sí me sentía. Sí, ¿de quién es el vestido? El vestido es de un local que se llama Look Dress, está en Culiacán. Sí, claro. Y pues el maquillaje, no lo mencioné anteriormente, pero me maquilló Chassel, Medina y de su mano, pues Lupita, trabajan juntas. Ok. Tienes todo de protagonista de telenovela. Sí, oye. Ay, Diosito santo. Oye, Irene, ¿no te sentiste arriesgada con las transparencias y todo ese tipo de cosas? No, justamente el vestido estaba muy cómodo. La verdad, tenía de la parte de enfrente, por ejemplo, para caminar, no se atoraba nada con la tela, me podía desplazar muy fácilmente. Claro. Ok, perfecto. Y tus accesorios, ¿de quién son? Son, si no me equivoco, se llama Jona. De hecho, también Jasa está junto con ella. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué? Jani. Yo. Ay, no, qué mal. Ah, Jani. Jani. Jani, moda Jani. Moda Jani. No, tiene un súper surtido. Tiene muy bonitos accesorios. Perfecto. Y bueno, aquí estamos viendo a Georgina. A Georgina. Que precisamente te gustó todo lo que hiciste. Tú dijiste, yo me veía espectacular. Lo disfruté mucho. Estaba muy nerviosa al comienzo, pero ya una vez pisando el escenario, lo disfruté. Porque raramente, no sé por qué, la única persona que veía era mi mamá. O sea, veía todo negro y veía a mi mamá. Le brillaban los lentecitos. Peinado, maquillaje, todo te gustó, tu vestido. Oye, que Edgar Moe creó tu vestido, ¿no? Sí, el moño fue ahí de que la controversia, pero a mí me encantó porque le daba movilidad, le podía hacer así. Sí, te ves espectacular. Y yo le comenté lo que pasa, Marlene, que cuando en la presentación, aquí fue un error del Instituto de Cultura, aunque se enojen conmigo. ¿Para qué las ponen a subir un escalón gigantesco? Y luego bajar otra vez. O sea, y la verdad siento que eso entorpecía la sincronía del vestido con todo eso. Y yo le dije a Edgar Moe que sí, efectivamente, cuando Georgina se paraba, pues sí se veía espectacular. Pero pon la caminada a la pobre, pues no. Y en escaleras. Y en escaleras, pues menos, ¿no? Ahí no es bronca tuya, Georgina. Tú te veías espectacular. Oye, que precisamente lo comentábamos, no sé si recuerdan aquella explanada que pusieron, tipo subida, que estaba terrible, porque a la hora de bajar yo decía, se van a caer. Yo sufría junto con todas, ¿no? Y bueno, Rubí. Rubí. ¿Qué dice, Bobby? El regreso de Rubí. Regreso de Rubí y qué bueno. El extraño retorno de Rubí Mondragón. ¿Te sentiste segura tu vestido, tu peinado, tu maquillaje, todo? Sí, me sentí muy a gusto, pero pues también tenía nervios, claro, porque los nervios siempre van a estar ahí presentes. Son de emoción. Sí. Cuando pasé, la verdad, sentí que, no sé, fue un segundo, porque se me hizo que, no sé, pasó todo bien rápido. Oye, que eso es lo tremendo, ¿no? Me imagino que es como de esperar tanto ese momento y cuando pasas y dices, ¿ya pasé? Ya, ya, digo, muchas veces sucede que pasan y de repente, no, debí de haber dado dos vueltas. O porque no me detuve más, han platicado con su equipo. ¿Cuántos segundos les dan? Porque hay otra queja para el Instituto de Cultura, aquí la tengo. Bien rápido. ¿Cuánto les dan? Era un ocho. Un ocho. O sea, eran ocho segundos para caminar y llegar. Es muy rápido. No, no, muy rápido el Instituto de Cultura. O sea, 25 minutos de personas bailando y entre las 10 fueron nada más cinco minutos de presentación. Muy mal, ¿eh? No, es muy, muy poquito. Queremos verlas a ellas. Es muy poquito. Eso. Rubi, le pasamos el micrófono. Soy obediente cultura, pero sí me tomé mi tiempo de lucirme porque pues cada una tenía al momento y sí, como dice Hazza, fueron ocho segundos, pues es demasiado rápido, ocho tiempos. Ajá, claro. Ahora, otra cosa, precisamente en redes sociales, pues se destaparon primero, ¿qué sintieron ustedes cuando ya estaban en todos los portales? Así que estuvieron compartiendo antes de la presentación, ¿qué sintieron ustedes cuando dijeron, ya me ventilaron, ya me descubrieron? ¿Antes? O sea, el precio. Sí, el precio. En redes sociales ya ves que alguien por ahí. Siempre hay quien comparte antes la noticia. ¿Cuál fue el sentimiento de las candidatas? Pues yo creí todo, dije, si esa página dice que somos esas, esas somos. Y justamente esas éramos. La única que nos salió fue Georgina. En serio, espectacular. Y cuando llegamos me acuerdo que Marcela pues nos regañó, porque nos dijo, ya vi que filtraron sus votos, pero pues. Claro, pero no fue el caso de ustedes. Yo al final le dije a mi familia, yo no sé cómo se enteraron. Claro. Y Georgina, ¿por qué tú no saliste en las primeras diez? Es lo mismo que yo quisiera saber. No, les comentaba a ellas que me sentía muy excluida porque a mí no me filtraron, pero no sé si... Oigan. Fíltranme. Ya sé. Oigan, muchachas, me van a horcar los fotógrafos. Esa es otra. Yo tengo un pleito con las fotos de presentación. Siendo honestas, las oficiales. Oigan, están hermosas. Están primorosas cada una de las cinco que están aquí y en la fotografía se sienten ustedes satisfechos de la belleza que se presentan porque para mí la fotografía era como de que... No seas mal. No, la verdad. No las comprometas. No, yo... No, mira, no las quiero comprometer, pero honestamente creo... Licenciado Raúl, apague la tele ahorita. Discúlpeme. No escuche. Discúlpeme. ¿Quién es el fotógrafo? Gerónimo. ¡Ay, Gerónimo! ¡Ay, Gerónimo! ¡Con Gerónimo no te metas! ¡Gerónimo! ¡Ay, yo sapo! Perdóname, perdóname, pero de repente yo veo como que no son en realidad ustedes tan preciosísimas como están. ¿Cómo se sienten? A ver. Georgina, yo le paso el micrófono a ella. Que ella se ponga la soga al cuello. Cada uno eligió su fotografía, entonces... Ah, sí tuvieron la libertad. Ajá, sí, ya. Gerónimo nos dijo de cada que sean tus fotos, elige las primeras 10 que te gustan, después las otras 4 y al final... Y nada, que de las 10 no les gustó ninguna y tenían que escoger. A mí sí, a mí sí me gustaron todas y yo no sabía cuál escoger, entonces ahí... A ver, aspas y al micrófono. ¿200 fotografías? Bueno, 100. Y si tardé unos como 10 minutos, 15 en elegir, anotan una libretita, la A50, la A51 y ya fuimos quitando. Pero nosotros la elegimos. Y Irene, ¿cuántas fotografías te tomaron? Ay, no sé si me tomaron bastantes, pero el Gero, desde que llegué me dijo, tú tienes que sonreír, porque me encanta tu sonrisa. Eso sí, puedo decir que hay fotografías que me gustan muchísimo más, porque me sentía nerviosa, la verdad. Sí me sentía nerviosa. Tiene mucho que ver eso. Tiene mucho que ver, pero me siento bien, o sea, siento que sí, sale lo que más me luce, que es mi sonrisa. ¿Y Georgina? Georgina, ¿cuántos fotografías? ¿Cuántos rollos de cosas? ¿Te llegó el micrófono de nuevo? Fue muy rápido. De hecho, me comentaron que había sido muy, muy rápido, fue así que ya llegué y atrás, lo que salió. ¿De veras? No, 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 ¡Gracias!